Hola, ¿cómo están? Un saludo desde Big White Ski Resort Estamos en la parte más alta De Kelowna Y todo pinta que este va a ser un fin de semana Muy, muy especial Estoy asustado porque este fin de semana Va a ser la primera vez en toda mi vida Que hago snowboarding Sé que las velocidades aquí son altísimas Sé que la nieve es algo En lo que no te puedes fiar todo el tiempo Entonces, como les decía Este hombro me ha hecho bastante inseguro Tengo la esperanza y la fe De que con buena práctica Voy a hacer bien las cosas Y desafortunadamente para este viaje No me pudieron acompañar mi crew Especialmente Memin Que ya no lo conocerán más adelante Es un genio de todos los audiovisuales Este vlog o esta aventura La estaré grabando con mi cámara Y con estos dos celulares Espero que sea un contenido de calidad Y que todos ustedes lo puedan disfrutar Pero, pues acompáñenme en esta aventura Porque creo que va a estar bastante interesante Estoy muy emocionado de compartir esto con todos ustedes Sin más, pues vámonos Esta es la primera vez que hago snowboarding en mi vida Yo no tengo idea de qué es lo que tengo que comprar Qué es lo que tengo que rentar Y aquí la gente es tan amistosa Que me ayudan así Casi como si fuera de la mano Para decirme qué es lo mejor Qué son las mejores botas Qué es la mejor chamarra Y creo que me acaban de decir Que me van a dar una high performance board Lo que significa que Ok, que voy a ir en Chins Me acaban de decir algo muy loco Y no lo puedo creer Me acaban de decir que estoy deforme Y que tengo un pie más grande que el otro Tengo un pie más grande que el otro Es normal Es algo común, ¿verdad? Sí Es algo normal ¿Es algo común? Sí Sí ¿Entonces no soy un hombre? No Entonces Lee me acaba de decir Que me acaba de dar una tabla muy especial ¿Por qué es tan especial, Lee? Es el mejor snowboard ¿Es el mejor? Es muy nuevo Super flexible Super playful Y vas a tener el mejor día Eso significa mucha velocidad, ¿verdad? Mucha velocidad Mucha velocidad Es como funciona Mucha velocidad Deseanme suerte Pues amigos Llegó el momento de practicar Estoy con Gaby Que ella es mi instructora personal Qué locura Entonces voy a dejar la cámara aquí Y desearme mucha suerte Sigo diciendo lo y sigo diciéndolo Pero en verdad Creo que lo voy a hacer muy bien Pero también me voy a aventar Así a lo rudo Pizza Fast ride Pizza Fast ride Fast ride Pizza So I put the other foot inside, ¿verdad? Yeah So sit down, strap in So I don't know Tienes Fast ride So I'm going to do it Tienes 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 ¡Muy bien! Día 2, él es Kenny y él es el instructor de día de hoy. Me ha dado unos muy buenos consejos. Estamos ya en una pista un poco más complicada, pero a ver cómo nos va. ¡That's it! ¡Lem, come forward! ¡Ben, those knees are balanced! ¡Nice! ¡Dude, you're such a good teacher! ¡Thanks, Ben! Hey, it comes from the student. I'm just here yipping at you. Plus, I put you off like that. We should be good from here. Perfect. Awesome. Thank you so much, man. S.Y.E. is Big White. ¿Estás listo para la próxima? Sí, sí. Vamos a romper la montaña. Sí. Y está muy loco porque me dice que esta es la que está muy, muy empinado. Creo que sí está bastante, bastante empinada. Y además llevamos como 5 minutos subiendo. Creo que desde aquí puedo ver mi casa. Y luego el rollercoaster que será azul. ¿Tienes más rato? Y luego hacia atrás. Y luego hacia atrás. ¡Woo! ¡Hit it! ¡That's what I'm talking about! ¡Wait! Ok, now. From the beginning. No. yeah. Yesssss... Muchas gracias. Qué locura de sensación. Qué locura. No puedo creer. Ojalá todo fuera así en esta vida. Pues, desafortunadamente, como todo en esta vida, nuestro tiempo en Big White llegó a su final. Ahora nos dirigimos a... ¿A dónde nos dirigimos? Vamos a Sparkling Hill. Es un hotel de los dueños de Swarovski. Es un hotel súper bonito. Con un spa. Turbo Paps. Turbo Paps. Bien, qué emoción, qué emoción. Muchas gracias, Mitch. Pues, vamos a un resort bastante Paps. Vamos a ver cómo nos va. Creo que estamos como a una hora, hora y media de nuestro próximo destino. Entonces, voy a aprovechar este tiempo para seguir adelantando un poco de trabajo. Y, pues, nada. Vivir viajando. Pues, llegamos al resort. Se ve brutal. Astro Paps. Astro Paps. Voy a empezar a hablar así. Pues, bienvenidos. Esta es mi casa de fin de semana. Hasta aquí es donde vengo con mis cuatachos, ¿no? A pasarla re bien, ¿no? Como me platicaban en el camino, me platicó Mitch que este lugar es de los dueños de Swarovski. Pues, creo que sí va a ser un par de días bastante Paps. Vamos a ver qué hay adentro. Paps. 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 Y Paps. Este hotel es muy famoso porque tiene dos tratamientos muy especiales. Y aquí se meten en un cuartito que están a menos 110 grados centígrados. Ojo, acabo de llegar a mi cuarto y estoy bastante emocionado porque, sin darme cuenta, estoy en un hotel que siempre quise conocer. Pues, estoy emocionado de ver. Wow. O sea, todavía ni siquiera entro bien. Pero es el mejor hotel en el que he estado en toda mi vida. Primero te reciben como... ¿Qué es esto? Más cristales. Aquí está la cama. Esta salita ganadora. ¿Qué tal la terraza que tengo? La tina. Un costado de la vista. Aquí más cosas Paps. Está el baño, la regadera. Y aquí está... No sé. No sé qué acá, obviamente. El baño. Qué locura de hotel. No lo puedo creer. Guau. Pues, amigos, después de ese tour por mi cuarto, voy a disfrutar y a ver qué par de cositas más las puedo compartir con todos ustedes, pero también dejar un poco para mí. Buenos días, mis queridos amigos. Como podrán ver, ya es un día nuevo. Yo ya estoy todo bañado. Ya huelo rico. ¿Huelan? Y les quería contar que hoy en la mañana recibí una llamada muy loca. Ya ven el tratamiento ese que les comentaba. Pues, nos pudieron poner un espacio. Así que, pues, estoy bastante nervioso. Pero definitivamente creo que va a ser algo bueno. Así que, acompáñenme. Hola. ¿Cómo están? Pues, llegó el momento. Acabo de firmar una cosa. Me está advirtiendo que me puede dar un paro cardíaco, que me pueden salir fuegos, que me pueden pasar bastantes cosas allá adentro. Aquí atrás de mí está el spa. Tengo miedo. Vamos. Pues, ya estoy en la cámara. Son tres cámaras. La primera está a menos 13 grados centígrados, la segunda a menos 60, y la tercera ya es la más fuerte. Lo más loco de esto es que no puedes entrar si tienes algo mojado. Porque si está mojado, o sea, esa humedad puede hacer que te quemes la piel, que se te caiga un dedo, que se te caiga la nariz. Están gritando horriblemente y me está poniendo bastante nervioso eso. Oh, ¿qué? 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 Estoy muy nervioso. Pues, nos están tomando la presión. ¿Estás nerviosa, Ari? Estoy muy, 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 muy nervioso. 75. ¿Eso es bien? Sí. Perfecto. Estoy listo. Muy nervioso. Averso con sueños extraordinarios. Pues estamos a punto de comenzar. Van a ser 10 segundos en cada cuartito, lo que significa que van adaptando tu cuerpo poco a poco para que no te llegue así de repente el golpe de frío. Pero, amigos, ojalá pudieran escuchar mi corazón. Creo que está latiendo bastante rápido. ¿Están listos? Sí, estamos listos. ¿Están listos? ¡Bien! 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 ¡No, no, no! ¡No me importa! ¡Esto es nada! ¡Bien! ¡Está frío! ¡Así está en mi casa ahorita! Así está, así es México ahorita. ¿Está listo? ¿Está listo? ¡Sí! ¡Esto es más requerente! ¡Fuera! ¡Es cheapo! ¡Bien! ¡Ahhh! ¡Suscríbete al canal! ¡Los vemos! ¡No, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal! No te preocupes 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 ¡Ay! Apareciamos la mitad ¡Ya me quedo en mi casa! ¡No te preocupes! ¡Tú preocupes! ¡Five! ¡Five! ¡Tú! ¡One! ¡Ahhhhhh! ¡Ahhhhhh! ¡Ah, You did great you guys! ¡Cállate, ¿cómo vas ahí, cómo vas ahí? ¡No morimos! ¡Ohhhh! ¡Oh! Wow I wasn't concerned Wow I feel like it was gonna... ... It didn't die... Your phone I did Phone's ok. Folder's not ok. ¿Quieres tener finales palabras? No te preocupes. Be happy. Be happy. Spa? Spaps. Spaps. No, no, no. Paps? Spaps. Spaps. Spaps.